Hola de nuevo Pone Trini, hola Eva, que tal Ruth Enrique Mujeres Reales no se conecta creo Bueno, aquí estoy volando, volando, volando Que hoy he dicho, nada, hoy vamos al día de promociones Así que todas las camisetas que os vamos a enseñar en el directo de las tallas pequeñas 9,99 Es decir, esta camiseta tan chula que me la voy a probar en varios colores 9,99 Todas las conocéis, ya sabéis, es una camiseta espectacular La traemos casi siempre Lleva un detalle precioso en los laterales de la tiranta, ¿vale? Un encaje muy muy chulo Es larguita, me la pongo por fuera para que la veáis Y se me ha ido la pinza también Y 9,99 Así que nada, arrasando, arrasando, ¿cómo os diceis? Vamos por la siguiente Buenas tardes Bueno, les enseño los tres colores y así de la entama, ¿vale? Vale, pues ya estoy, ya les enseño Buenas tardes chicas Bueno, pues os enseño directamente los tres colores Que vamos un pelín tarde, ¿cómo no? Pues esta camiseta valía de 19,99 Una básica, la acerco para que veáis el detalle de la puntilla Los botones son de adorno, ¿vale? Esta sería lo que es la parte de atrás Y como va diciendo, la tenemos en rosa En blanca Y en negro A ver que no se caiga En estos tres tonos, chicas Su precio de antes 19,99 El de ahora 9,99 Las tallas Desde una S Hasta una XL Pues vamos con otra camiseta Súper, súper chula No me da tiempo a quitarme el suje Y ponerme el otro Así que una pasada Mirad que bonita la lencera que tiene Y la parte O la enseño Aunque se me vea el tirante del sujetador Una auténtica pasada Me fascina esta camiseta Y también, ¿a cuánto? A 9,99 Como todas las de directo de hoy Lo mismo, ¿no, Ari? Sí, por fin Ya se la adelantamos Lo mismo, chicas Cuesta blusita Que valía Vaya, lo tiene tachado Te lo digo, no es 24,99 24,99 Se queda en 19,99 No, no, no 9,99 Es que me he equivocado En 9,99 Chicas, mirad que detalle Más chulo tiene en la espalda Nos quedan tallas sueltas A ver si la consigo abrochar Bueno, iría así Nos quedan tallas sueltas En los dos tonos ¿Vale? En el azul y en el rosa Mirad que espalda Más impresionante Y se queda en 9,99 Tallas sueltas Desde la S XS Hasta la XL L Queda, no queda aquí Vale, otra camiseta Súper, súper chula Lleva un nudo muy chulo Debajo del pecho También quedan las últimas tallas Este nudo lo podéis llevar Marcando cintura O lo podéis dejar Sin marcar cintura Es una auténtica monería Así que nada Una blusa muy, muy chula Que se queda también De 9,99 Chicas, pues seguimos Con blusitas De 9,99 Y esta valía También 24,99 Nos quedan La XS La S Yo tengo aquí la M Y la M ¿Vale? La tenemos en este tono El El lazo Es regulable Así que podemos Así que podemos Lo que es acentuar Debajo del pecho Lleva unas pinzas En el pecho Y esta sería La parte de atrás Un tejido Muy fresquito Que no se arruga nada Su precio de ahora 9,99 Pues ya estoy con otra Pues ya estoy con otra Súper chula Esta blusa Me fascina Yo la tengo Y se queda también En cuanto En 9,99 Vamos por la siguiente Ay que se me había Se me había enreado Chicas, pues esta blusita Está en estos dos tonos Ya sabéis Que lo que es El piqué Es tendencia total Así que os podéis Aprovechar De esta oportunidad Que se queda En 9,99 En los dos colores En esta creo Recordad Que solo queda Una L Y en esta Desde la XS Hasta la L Creo recordad Si no Como siempre os digo Captura de pantalla Y no os preguntáis A los números de teléfono Al 661 876 208 O al 605 2584 17 Pues aquí estoy con otra Noe Otra muy chula A mi esta me fascina Tiene un corte Muy original Y se queda también En Para el con 99 Vamos por la siguiente Chicas Pues mirad La cerca Para que veáis Una camiseta Muy cómoda De algodón Escote de pico Lleva las terminaciones En tono ¿Cómo se dice este tono? Naranjado ¿Eh? No, el tono El tono Ocre En ocre Lleva las terminaciones A ver este corto Erika el tono Y yo Zebra Zebra Bueno pues que lleva Lleva Zebra Lleva Zebra Pues las tallas Desde la S Hasta la XL A 9,99 Estoy zumbada De la cabeza Hija Bueno Otra camiseta también Súper súper chula Que también se nos ha ido La pinza Y 9,99 Me encanta esta blusa Me parece súper chula Y encima es mi color favorito Así que Ti, ti, ti ¿Qué más se puede pedir? Nada Vamos a por otra Yo a ver ¿Te acuerdas de las tallas? No, tía Pues yo tampoco 42, 44 La más grande Sí, ¿verdad? 38 La llevo yo Chicas Pues nos queda 38 Creo recordar 38, 40, 42 Y 44 Lleva un nudo Una lazada Manguita corta De algodón Por la parte de atrás Nos queda En este tono Y eso Se queda a 9,99 Valía 19,99 Una pasada de camiseta Súper cómoda Y ya Viene Erika Con otra Súper camiseta Bueno Pues con esto termino el directo Me despido de vosotras Voy a liarme a hacer cosillas Y poquito más Que nos vemos mañana Y esta camiseta tan chula Ya sabéis que A 9,99 Un besito os quiero Y hasta mañana Chicas Pues esta camiseta Azul marino Escote redondo Tanto por adelante Como por atrás Su precio de ahora 9,99 Un pelín más larguita Por atrás Que por adelante Las tallas Nos quedan S y N Nada más Ya sabéis chicas Cualquier consultilla Pues Los números de teléfono Nos escribís Nosotras encantadas Os respondemos Un millón de besos a todos Y mañana nos vemos A las 5 Adiós Un millón de besos a todos Y mañana nos vemos Un millón de besos a todos